El síndrome HELP es una de las complicaciones más temidas del embarazo, teniendo una altísima tasa de morbimortalidad materna. Por eso es que el día de hoy quiero puntualizar algunos aspectos importantes de este problema serio de salud del embarazo, para así tener parámetros precisos y poder abordar a esta paciente de la mejor manera posible, para a fin de cuentas reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. HELP es un acrónimo, es decir, que cada una de las letras tiene un significado en función a las características de la patología. Tenemos que la H es de hemólisis, la E y la L se representa lo que es la elevación de las enzimas hepáticas, esto viene del inglés Elevated Liver Enzymes, lo que engloba esto. Tenemos LP, que es las plaquetas bajas, es decir, Low Patlets, que también viene del inglés. Entonces esto representa básicamente lo que es la patología, es decir, que es una patología hemolítica microangiopática, que va a cursar con elevación de las enzimas hepáticas y con una reducción de los niveles de plaquetas. Por supuesto que existen criterios para su diagnóstico, porque no solamente se trata de tener esto, sino que existen valores para ello, ya que principalmente el HELP se logra diagnosticar más que por la condición clínica de la paciente, por ese resultado de laboratorio. Y así tenemos que existen dos clasificaciones del HELP, una clasificación de Tennessee, que lo clasifica en completo e incompleto, pero los criterios básicamente son una LDH mayor de 600, unas enzimas hepáticas mayor a 70, lo que es la TGO o el doble de su valor normal, y unas plaquetas menores a 100.000. En el caso de la segunda clasificación de Mississippi, va a ser clase 1 cuando las plaquetas están por debajo de 25.000, clase 2 cuando están entre 25.000 y 50.000 y clase 3 cuando está entre 50.000 y 100.000. Entonces de esto dependerá la clasificación. ¿Qué clasificación usar? Esto es indistinto, pero particularmente yo pienso que ambas pueden coexistir, porque podemos tener una paciente con un HELP incompleto, porque tiene uno o dos criterios, no los tres completos, pero tiene las plaquetas, por ejemplo, en 20.000. Entonces sería un HELP incompleto, clase 1. Es decir, que ambas clasificaciones pueden coexistir. Por supuesto que mientras menor es la plaqueta, el resultado de plaquetas, es más complicado, peor pronóstico para la paciente. Y de igual manera, cuanto mayor es el resultado de la LDH, mayor problema para la paciente. Esto es fundamental. Ahora, de acuerdo a las características de la evolución de la paciente, todo resultado de LDH que esté por encima de 2.000, se considera de mal pronóstico y con una alta probabilidad de muerte materna. Por eso es que esto es un problema bastante importante que debemos tratar de diagnosticarlo lo más temprano posible. Entonces, muchos se preguntan y siempre vemos la situación de la LDH elevada y asumimos que eso es porque hay una falla hepática. Y resulta que esta elevación de la LDH no está directamente relacionada con lo que es la alteración hepática. Esto está relacionado directamente con la hemólisis. Recuerden que el eritrocito es una de las células del cuerpo con mayor tasa de glucólisis y la lactato de cirrogenasa, que es la LDH, es una de las enzimas que se encuentra en este ciclo de la glucólisis, la cual sale de la célula cuando esta célula se rompe en la hemólisis. Y por eso es que cuando hay hemólisis, entonces esta enzima se eleva. Y por supuesto, mientras más hemólisis, mayor elevación de esta enzima. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología? Básicamente, ustedes muy bien lo saben, lo hemos hablado muchísimo, la preeclampsia, su génesis, su etiología principal es el daño endotelial. Y por supuesto que este daño endotelial va a producir depósitos de fibrina, agregación de cúmulos de plaquetas para subsanar este daño. Pero esta coagulación en este punto trae como consecuencia que estos cúmulos comiencen a obstruir los vasos de pequeño calibre. Y por supuesto que cuando el eritrocito pasa, a través de estas obstrucciones, estos obstáculos se empiezan a romper y producen una hemólisis. Por supuesto que en la medida que se rompen más eritrocitos, hay mayor salida de LDH, mayor niveles de LDH en sangre, mayor hemólisis, es decir, menor es la cifra de hemoglobina. Pacientes que no tienen ninguna hemorragia evidente y comienzan a tener un descenso progresivo de la hemoglobina, que por supuesto está asociada a la hemólisis. Esta es una patología que se engloba dentro de los eventos fisiopatológicos de la microangiopatía trombótica, que es el mismo evento fisiopatológico que ocurre por ejemplo en la púrpura trombocitopénica trombótica o en el síndrome hemolítico urémico atípico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque serían diagnósticos diferenciales en este caso. Y por supuesto que como se afecta la microvasculatura, entonces vamos a tener daño hepático, vamos a tener falla renal. Todo esto como parte del evento fisiopatológico de la preeclampsia. Entonces claro, una vez que nosotros tenemos los criterios, esto es una alarma y generalmente esta es una paciente que debe ser manejada de manera interdisciplinaria. Pero no se trata de decir vamos a pasar una interconsulta, vamos a esperar que venga cardiología, vamos a esperar que venga medicina interna. No, aquí se trata de que todo el personal debe estar allí abocado a la paciente, atendiendo a la paciente en el momento para poder subsanar el problema. Y también unidad de cuidados intensivos porque muy probablemente este es una paciente ya con falla multiorgánica, falla renal, falla hepática, que amerite unidad de cuidados intensivos. Una paciente con una alta probabilidad de poder tener una coagulopatía de consumo, una coagulación intravascular diseminada, por lo que es una paciente que debe todo el personal abocarse para poder atenderla y minimizar los riesgos y los daños que pueda tener posteriormente. Cualquier espera que podamos tener puede traer como consecuencia problemas serios de salud en esta paciente. Ahora, si es una paciente embarazada, por supuesto que el tener un HELP ya diagnosticado, y les digo, sea incompleto o sea completo, sobre todo cuando los niveles de plaquetas están por debajo de 100.000, usted puede tener un HELP incompleto sin tener las plaquetas bajas, pero en el momento que las plaquetas estén por debajo de 100.000, este es una paciente que ya tiene criterios de severidad y es una paciente que probablemente haya que interrumpir el embarazo. Y en el caso del diagnóstico del HELP, la interrupción del embarazo es fundamental como manejo, porque prácticamente podemos decir que cualquier otro manejo es para subsanar los problemas producto de todo este evento fisiopatológico, pero que la terminación del embarazo es lo que es el manejo definitivo del problema de la patología como tal. Entonces se debe interrumpir el embarazo. La vía del parto, bueno, esto es bastante controversial el poder decidirlo, pero va a depender de varios factores, de la complicación que pueda tener la paciente, del estado fetal, de otros aspectos relacionados con los eventos obstétricos, si la paciente está iniciando trabajo de parto o no, si hay inminencia de parto o no. Entonces básicamente en general decimos que si la paciente, nosotros esperamos que dentro de las próximas 12 horas pueda tener un parto vía vaginal y todas las condiciones están dadas, esta sería la opción más viable, porque recuerden es una paciente que tiene una cantidad de eventos fisiopatológicos que desde el punto de vista de la cirugía serían contraindicaciones, pero aún así por todo lo que está pasando la paciente, aún así muchas veces entra quirófano o la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque si no hacemos y no retiramos, no producimos la terminación del embarazo de manera expedita, muy probablemente esto condicione la vida de la paciente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces la terminación del embarazo es fundamental y aquí generalmente muchos pacientes refieren, oye, que por qué me hicieron esa herida de esa forma así, porque los médicos no buscan la estética. En estos casos la estética es lo menos importante y el realizar una incisión longitudinal va a permitir no solamente tener un mejor acceso, sino reducir la posibilidad de hemorragia, poder tener un mayor campo operatorio, porque estas pacientes tienen una alta probabilidad, por ejemplo, de ruptura hepática, por lo que es importante revisar a nivel hepático y una incisión transversa baja no nos va a permitir hacer esto. Entonces, por todas estas razones, y una paciente que posiblemente pueda tener problemas de coagulación, trastornos de coagulación, esta incisión va a producir menos hemorragia, menos complicaciones también infecciosas, va a haber más manipulación. Entonces, lo que está indicado es una incisión longitudinal, colocación de drene, ya esto, no quiero entrar en detalle con esto, pero es como para que la persona entienda el por qué se le realiza este tipo de incisión. Entonces, son aspectos importantes. Ahora, como parte del manejo, y yo sé que ya esto lo hemos visto en otros vídeos, pero es importante recordarlo, tenemos la posibilidad de utilizar esteroides, como la dexametasona, utilizar crioprecipitado, utilizar concentrado plaquetario, en función a los niveles de plaqueta, y a si existe sangrado espontáneo o no, pero debemos abocarnos a una paciente que posiblemente tengamos que atenderlas todos en la emergencia, unidad de cuidados intensivos, cardiología, medicina interna, neonatología, porque posiblemente vayamos a tener un recién nacido pretérmino, para poder tener realmente una acción rápida que pueda reducir la posibilidad de muerte materna y de muerte neonatal. Entonces, vean que es un problema grave, pero puntualizar ciertos aspectos nos puede permitir poder hacer un mejor diagnóstico, un diagnóstico más temprano y un manejo oportuno para minimizar los riesgos en esta paciente, sobre todo los riesgos para su vida. Ahora, en verdad, este tema, sacando a colación lo que es la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, en este caso, su división de mortalidad materna, sacó un boletín reciente sobre el HELP y haciendo la lectura, dije, oye, quiero hacer un vídeo al respecto para poder puntualizar estos aspectos y poder tener, vamos a decir, hablar un mismo idioma en función a las características de este problema grave de salud de la embarazada, contextualizarlo para así poder, de alguna manera, contribuir mediante este espacio a poder difundir esta información y, a fin de cuentas, poder tener parámetros, tener herramientas para emplearlas en las pacientes y poder, a fin de cuentas, salvar vidas. Yo voy a dejar este vídeo hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!